Estos desgraciados están fuera de control porque tú no haces bien tu trabajo. Sabes lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Trataron de matar a la Kike en la cárcel. Tenemos que sacarla de ahí. En mi situación lo único que me convendría sería cerrar los ojos y descansar. Con mi que te mueras. Los prófugos no son blancas palomas. No serán blancas palomas, pero no son los únicos culpables. ¿Qué te pasa, señor? ¿Por qué aceptaste ir a rescatar a la vida de Blanco? Y no me digas que fue por habitado. Tuviste como dejaron a mi hijo. Y ahora vienen por ti. Eso es exactamente lo que quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!